señores buen día aquí tenemos un proyecto que vamos a comenzar a hacer este va a ser un trabajo de una 350 de esas de los 69 aquí está el kit que se le va a instalar aquí está su overhaul kit aquí tenemos sus ligas sus empaques sus sellos sus anillos aquí están los bushings que se le van a instalar aquí están sus clutches aquí está el spirameter housing el spirameter gear sus steel plates volvemos steels clutches spirameter spirameter housing los bushings todo el set de clutches tenemos aquí su overhaul aquí están los anillos acá están los sellos ligas empaques el tv cable o passenger cable se le va a instalar un shift y de estos de transgos para esta común de esta transmisión que quede con mucho mejor aplicación tenemos su filtro el tour con ver ahorita los muchachos allá atrás lo están abriendo para ponernos a reconstruirlo esto es el kit básico que le vamos a poner a esta transmisión 350 que es no la cap de los años 69 3 2 4 5 5 6 6 7 7 6 7 8 10 10 10 12 12